Música Se acerca para su presentación el Centro Escolar Claudia Lars El Centro Escolar Claudia Lars tiene como director al profesor Wilson Levy Alvarado Mauricio La composición de su banda estudiantil es de 22 miembros Dos femeninos y 20 masculinos El director de la banda escolar del Centro Escolar Claudia Lars Es el reconocido músico internacional Adeir Alvarado Dentro del repertorio de esta banda Tenemos interpretaciones como por ejemplo mi país Oye, el cucu, el churro Todo lo que tengo tuyo y muchas cumbias Aplausos para animar al Centro Escolar Claudia Lars Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esa participación entre Zoe arrijar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su destacada participación, agradecemos a los instructores de banda de Ignacia del Centro Ecolar Claude Larros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.